Y en el Hospital San Vicente de Arauca son atendidos los tres militares heridos en el troncal y los dos policías del CAI del barrio 1º de Enero. Uno de los militares será remitido a otro centro asistencial del país. Al Hospital San Vicente de Arauca ingresaron tres militares heridos quienes fueron trasladados desde el centro poblado del troncal en Arauquita. Al Hospital San Vicente ingresan tres soldados y un civil. Uno de los soldados después de ser atendido falleció en el Hospital San Vicente. Se tiene conocimiento que en la zona hay un militar fallecido. También se le han realizado los procedimientos a uno de ellos, el cual será pasada a la unidad de cuidados intensivos y le estaremos dando toda la atención integral que el paciente requiere. Al civil que resultó herido del centro asistencial le brindó todos los servicios médicos. Al paciente civil se le dio toda la atención, en este momento 50 fuera de peligro, con una herida de miembro superior derecho, el cual le originó el impacto, una fractura de cubito y radio y fue atendido por la ortopedista, el cual ya está para definir la conducta de él. Al Hospital San Vicente de Arauca también ingresaron dos policías que resultaron heridos en el atentado en el CAI en el municipio de Arauca. Entonces, en las horas de la mañana sobre las 6 y 10, 6 y 20, ingresaron dos policías, los cuales fueron traídos del barrio Pedronel. En el momento uno se encuentra con una herida en abdomen, el otro con una herida en hombro. Y pues están haciéndole, practicándole los exámenes correspondientes para entrar a definir conducta con los dos militares. De otra parte, el pronóstico del militar que se encuentra gravemente herido es reservado. En el momento, pues el diagnóstico del militar es reservado, es un pronóstico reservado. Estar pendiente, pues definir el traslado a una unidad de cuidados intensivos para seguir su manejo. Uno de los militares tendrá que ser remetido a otra ciudad del país por la gravedad de sus heridas. ¡Suscríbete al canal!